Hemos tenido la suerte de nacer en una tierra más extraña. Hemos tenido la suerte de nacer en una tierra más extraña. Hemos tenido la suerte de nacer en una tierra más extraña. Hemos tenido la suerte de nacer en una tierra más extraña. Hemos tenido la suerte de nacer en una tierra más extraña. Hemos tenido la suerte de nacer en una tierra más extraña. Hemos tenido la suerte de nacer en una tierra más extraña. ¡Sí, señor! Hemos tenido la suerte de nacer en una tierra más extraña. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!